Como sabéis, las navidades se acercan y por ello multitud de películas infantiles llegan a nuestra cartelera. La primera en desembarcar ha sido Coco, un relato fantástico de Disney y Pixar sobre las festividades del Día de los Muertos. Si te gusta el cine de animación y además emocionarte, reír, llorar, no te la puedes perder puesto que es una película muy emotiva y con la que te emocionarás como Pixar bien sabe hacer después de obras regulares como El viaje de Arlo o Cars 3. En definitiva, no te la pierdas. Eso sí, si vas a verla no te olvides de llegar 21 minutos tarde porque el corto que se proyecta antes Frozen, una aventura de Olaf y digo lo de corto por llamarlo de alguna manera porque son unos tediosos 21 minutos en el que estás deseando si Olaf, el muñeco de nieve de Frozen, se derrite de una vez por todas porque es que es horrible. O sea, es como por favor que se derrita y que solo se quede en la zanahoria que lleva como nariz porque son canciones una tras de otra muy empalagosas. Así que por favor, llegad tarde porque es horroroso.